¿Qué hora es? ¿Quelo iré? hora 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 es 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 ¿Qué hora es? ¿Quelo iré? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quelo iré? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es la clase de matemáticas? ¿A quelle heure es le cours de matemáticas? clase 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 matemáticas 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 ¿Qué hora es la clase de matemáticas? ¿A qué hora es la clase de matemáticas? Es la una. ¿Y la tuner? Es. 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 Una. Un gl. Una. 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 Es la una. Es la una. ¿Y la tuner? Es la una. 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 La clase es a la una. La clase es a la una. Son las dos. Il es 2 horas. Son. Ils son. 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 Dos. De. Dos. 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 Son las dos. Son las dos. Il es 2 horas. Son las dos. Son las dos. Son las dos. Il es 2 horas. Son las dos. 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 Ahora son las diez y media de la mañana. Il es maintenant dix heures et demie du matin. Ahora. 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 Son. Son, ils sont, son, 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 diez, 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 media, moitié, media, 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 mañana, matin, mañana, 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 ahora son las diez y media de la mañana, ahora son las diez y media de la mañana, Il est maintenant dix heures et demie du matin, ahora son las diez y media de la mañana, ahora son las diez y media de la mañana, ahora son las diez y media de la mañana, Il est maintenant dix heures et demie du matin, Ahora son las diez y media de la mañana, ahora son las diez y media de la mañana, ahora son las diez y media de la mañana, Siento llegar tarde, désolé d'être en retard, siento, 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 Llegar, Arrive, Llegar, 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 Tarde, En retard, Tarde, 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 Siento llegar tarde, Désolé d'être en retard. Désolé d'être en retard. Il y a trop de circulation. Hay Il y a Hay 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 Demasiado Trop Demasiado 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 Tráfico Trafic Trafico 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 Siento llegar tarde. Hay Demasiado Tráfico. Siento llegar tarde. Hay Demasiado Tráfico. Désolé d'être en retard. Il y a trop de circulation. Siento llegar tarde. Hay Demasiado Tráfico. Siento llegar tarde. Hay Demasiado Tráfico. Siento llegar tarde. Hay Demasiado Tráfico. Me Tengo que ir. Je dois y aller. Tengo Tengo J'ai Tengo 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 Ir ir Me tengo que ir. Je dois y aller. Me tengo que ir. Je dois y aller. Me tengo que ir. Lo siento, pero ahora me tengo que ir. Je suis désolé, mais je dois y aller maintenant. Siento. Je me sens. Siento. Ahora. Ahora. Maintenant. Ahora. 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 Lo siento, pero ahora me tengo que ir. 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 Je suis désolé, mais je dois y aller maintenant. Lo siento, pero ahora me tengo que ir. Lo siento, pero ahora me tengo que ir.